Mira, esa es la información oficial que ellos quieren propagar, infelices, malditos. Pero asumen además ahí que en realidad si esto es real, si existen estas armas, van a ir a... Claro, porque dicen, ¿y esto qué? ¿Cómo lo ve usted? Y sobre el sillón, la huevergo dictado, me parece inaceptable. O sea, tenemos que ir a hacer algo, huevo. Y además enaltecen la inteligencia norteamericana, que para que usted sepa, en estos momentos ha sido cuestionado y las editoriales de todos los diarios más importantes de Estados Unidos y también de Europa y de Asia, ni hablar, están cuestionando la inteligencia norteamericana. A propósito, ¿de qué era usted? Bueno, a propósito que Estados Unidos, sí, Barack Obama, sí, el presidente de Estados Unidos, se enteró que el líder norcoreano se había muerto por la televisión estatal norcoreana. Yo me pregunto, perdón, ¿es la misma inteligencia norteamericana que no supo que había muerto el líder norcoreano la que nos intentan demostrar a nosotros que es tan top, que es tan bacán, que ya supo que hay armas de destrucción masiva en Irán, será la misma inteligencia norteamericana que estableció que habían armas de destrucción masiva en Irak y que hasta el día de hoy no aparece, de inteligencia tiene bien poco. Y que además que finalmente es toda una publicidad gringa que han hecho después del ataque de las Torres Gemelas donde te pintan que Irak, Irán y Corea del Norte son parte de este eje del mal, que son países que están llenos de terroristas, llenos de armas de destrucción masiva, pero finalmente, gracias a Dios, uno es más inteligente que la publicidad que tratan de hacer a estos gringos miserables y finalmente uno se da cuenta que los terroristas y las armas de destrucción masiva están dentro de ese país, Estados Unidos, que dice ser y dice velar por la paz mundial y por el bien común de la gente, cuando menos mal no se da cuenta que no es así porque al principio varios se la comieron y a pena uno veía una hora y decía terrorista, finalmente uno ya no se da cuenta. No, pero el tema yo creo que más tremendo, Javi, es que así todo, que no hay ninguna prueba y pasan años atacando, no pasa nada y queda impune, o sea, claramente, eso a mí me parece que es más que nada porque hay impunidad, pero gracias a Dios la credibilidad sí está fuerte. Y vuelven a nada, así como que todo queda en parejito, así. O sea, Fátima, el señor que dio estas declaraciones, digo. Usted le puede recomendar a la gente que vea, si es que no la ha visto, vean por favor Bowling for Columbine y van a entender la idiosincrasia norteamericana. Bueno, métanse a ver todos los videos que están puestos gratuitamente por este entrevista de un señor llamado Alex Jones. Búsquenlos todos por internet, subtitulados. Antes que la mira lo faquen. Él permite que tú descargues sus DVDs, ningún problema. No hay problema en la historia de Estados Unidos de Paul Johnson, que es notable. Excelente. Amigos míos, acabamos de ver a este hombre, ¿cierto? Leon Paretta, ¿quieren saber de quién es este hombre que está diciendo que esto de Irán es inaceptable? Bueno, le presento a este señor, el que estaba hablando, ni más ni menos. ¿Qué puestazos tiene el infeliz? Estamos hablando del secretario de Defensa, político demócrata, sí, chupame este ojo y este otro. 28 de junio del año 38, en California, Estados Unidos, donde nació, es director de la CIA. ¿Alguna duda? Hasta el 2011, fíjate, este hombre... Secretario de Defensa implica... Nació de la CIA a este puesto. Claro, el símil nuestro es ministro de Defensa. Ministro de Defensa de Estados Unidos. Y de la CIA es de Latina. Mal recurso. Y de la CIA pasa directamente, como dice Zafate. O sea, información tiene. Por lo tanto, si esa inteligencia que él dice, insisto, es tan notable, bueno, habrá que confiar nomás, pero yo a esta altura no confío, porque es la misma inteligencia que nos dijo lo que había en Irak y que no había. Y sé que yo, yo no encuentro que son tan patustos, bueno, que encuentro que cuando no confían en su sistema de inteligencia, de espionaje, y como si no quisieran estar al día, ¿sabes por qué? Porque están acostumbrados a que la historia la dicten ellos. Finalmente son nuestras piezas de ajedrez las que movemos, las que van decidiendo para dónde va la realidad. Y cada tanto se lo explicamos a la gente. Así es, gracias. Pero atención, digo... No, igual nos gusta, ¿no? Estados Unidos nos manda y hace lo que quiere con nosotros. No, señorita, no es así. Bueno, uno... Con la deuda china, es peor el peligro. Por eso de venir a otro costal. Y acuérdense que la Segunda Guerra Mundial no se ganó por Estados Unidos, se ganó por los soviéticos. Exactamente, así que cuidado con quien se junta, presidente de Chile. Así que atención con esto, porque por el otro lado, está bastante preocupado. ¿Cómo serán estos frente al antesal del proyecto Blue Bean y tantas otras cosas que tienden para crear una conciencia falsa de unificación para lograr su plan final? Es atacar los viejos recuerdos de las antiguas guerras, cuando el mundo estaba dividido en dos, en donde esos dos eran solamente Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Tantas amenazas han hecho por debajo, de las cuales no enteramos, que la otra vez, en noviembre, y ahora por fin me atrevo a mostrar este video, el gobernante, el primer gobernante de Rusia, salió diciendo lo siguiente, echando la foca, porque no quiso aguantar lo que Estados Unidos por debajo ha estado amenazando. Métele play y no se asuste, porque yo sé el final del libro, que es un final feliz, movido pero feliz. Métele play. Este mensaje se debe a la situación de la defensa antimisiles en los estados miembros de la OTAN que se ha creado en Europa. No estaremos de acuerdo con participar en un programa que, en un lapso de tiempo relativamente corto, sea capaz de debilitar nuestro potencial de contención. Con este motivo he tomado las decisiones siguientes. Primero, he encargado al ministro de defensa ruso que ordene inmediatamente conectar la estación de radiolocalización del sistema de aviso sobre el ataque misilístico en la ciudad de Kaliningrado. Segundo, en el contexto de la creación del sistema de defensa aérea y espacial de Rusia, será reforzada la protección de las bases de las fuerzas estratégicas nucleares. Si las medidas enumeradas no son suficientes, la Federación Rusa desplegará en el oeste y este del país misiles móviles. Una vez más, quisiera subrayar que no estamos cerrando la puerta, ni para la continuidad del diálogo con Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte, respecto de las cuestiones de la defensa antimisiles, ni para la colaboración práctica en este campo. Señores y señores, el mensaje que acaban de ver es completamente legítimo, avalado por tantos medios internacionales. El presidente de Rusia hizo un parelé. En el tricto rigor, si yo quiero quitarle los activos de diplomacia, lo que él dijo, nos sigan hueviando porque nosotros tenemos un poder similar a ustedes. No estamos cerrando el diálogo, no estamos cerrando la puerta, conversemos y llegamos a un acuerdo y relajemos la vena. Pero nosotros estamos cerca de países que a ustedes les molestan, les interesa, como Norcorea, etcétera, etcétera. Pero les pedimos que sigamos conversando, porque si el diálogo se corta y ustedes siguen hueviando, nosotros probablemente vamos a pegar el primer puñetazo. Y que el primer puñetazo lo pegue el que sea, cagamos todo. ¿Por qué cagamos todo? Porque quiero cerrar esto solamente citando una frase que en los años 80 prosperó y que fue rescatada de un gran científico, un gran físico, Albert Einstein, y que hoy día quiero volver a la palestra porque alcanza o adquiere un nuevo valor. Albert Einstein, grande, entre los grandes, dijo lo siguiente. Felipe, por favor. No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial. Arcos y flechas. Albert Einstein físico. Una sola Tercera Guerra Mundial echará por bajo toda la civilización. Tal cual lo conocemos, una época prácticamente que prehistórica, donde la tecnología no tiene cabida y toda la base humana constituida en términos de civilización la vamos a echar abajo. O sea, sería una destrucción total. Sí, obviamente. Van a haber sobrevivientes, pero en las peores condiciones. Mi minita. Bye, bye. Amigos míos, no se preocupen. Confíen. Está escrito. Está predicho. Van a ver esta amenaza y unas mucho peores. Van a ver ruido y explosión en algunas partes, pero finalmente, y eso es lo que tengo que confiar, porque es lo que sí se me ha dicho, prevaleceremos ahí.